Ayer fue una jornada histórica en la vida democrática del país, y así fue como reaccionaron los diarios más influyentes y leídos a nivel nacional en sus portadas, el financiero destacó el triunfo como una, nueva era, foto, el financiero, excelsior destacó el aplastante porcentaje de morena, foto, excelsior, arrasa, fue... Uno de los calificativos más usado por los diarios, foto, el universal, el reforma utilizó un término beisbolero para destacar la victoria de morena, foto, reforma, cae el economista habla de derrumbe al oficialismo partidista, foto, el economista, la jornada resume su cabeza con una palabra, foto, la jornada, podría interesarte. Así reportó el triunfo de AMLO la prensa internacional Estas fueron las reacciones de los líderes del mundo sobre el triunfo de AMLO Fernando Castillo articulista internacional.